Buenas grupitas, estamos aquí en la siguiente edición de Uncharted Bueno, llegamos a un país de negros Sí, en Brasil Creo, pero ahora mismo Oh, motos Bueno, vinimos para acá porque Ahí está el tesoro En dos partes, dijeron Aquí hay otra más Mi hermano fue a otro punto y yo voy a este Con mi amigo Sally Joder, aquí hay cosillas por aquí Vamos a metear un poco Quieto Bien, voy Esto es como la aduana Creo, o el registro civil Yo tengo un registro civil Claro Oh, vacas Oh, vacas Hola chicos ¿Tieron algún tesoro pirata por aquí? Hmm ¿Qué estoy haciendo, Sally? ¿Qué estoy haciendo, Sally? ¿Qué estoy haciendo, Sally? Estoy pegando con la negra, Sally Déjame pegarte sífilis Saludos a los negros Tienen cosas interesantes por aquí Pero nadie me da droga Yo quiero droga Quieto 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 ¿Dónde lo conseguiste? No, ese objeto es el único Daré un descuento 500 dólares ¿Ah? No, estás también Ni siquiera sé así es que es Eh, atención Te ofrezco 50 dólares 400 dólares Y es que en mí Hubo otros interesados ¿Es solo un tesoro de esos o no? ¡Botar la hueá mala, güey! Creo que hay un tesoro de esos o no mejor, güey ¿Vale? ¿Qué hay aquí? ¿Oh? ¿Qué hay esa comida, viejo? ¡Mmm! Se ve muy bueno ¿Y esto? Está lleno con mosca aquí, perro, güey ¡Qué asco! Oh, oh, monito Oh, no, esto es un Esto es como un Ese de quiero mover el bote Una zarigüeya Ah, un lemur zarigüeya Ay Ah, un lemur zarigüeya No hay nada interesante por aquí Permiso, permiso, permiso Vamos, vamos, aquí es Está cerrado, obvio Lamenta Cuidado, Sali Todo gaza, bolame, ahí está, bol Creo que estamos en Brasil, bol ¿Y ahora? No, yo Estoy agarrando el ritmo del juego Mira No hay nada, hay un tesoro Oh, tesoro Vamos por aquí Este es un chate auspiciado por Casatas Sabori Muy rica Sí, sí Así es No hay nada, no hay nada Ahora, ¿qué apuestas? Voy a hacer un pull Voy a hacer un pull ¿Y esta escopio? No hay nada, no hay nada No hay nada Entiendo Todos nos acuerdan Gracias Ah, qué mierda Es aquí de mi Llama a Sass Voy Scorpio Bueno, el que estamos No hay nada No hay nada Parece que estamos en la torre correcta Llama Llama No tiene buena cobertura En esta ciudad No hace falta esperar No hace falta esperar Puta Su madre Se me olvida como subí a esta basura Ahí sí Ahí sí Ya vuelvo Mira eso, Sally El reloj aún funciona Sí, me di cuenta Intenta no enredarte en esos mecanismos Claro Me deja de ir para allá Venga, me deja de estar allá ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué debo hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ah, ya, agaché Ay, ay, agaché Muy cerca, pero... Sí, claro Bien, cuidado con los dedos, mate ¿Primeríamos de culparme? No, estoy bien, confía en mí Estuvo trígido Jajaja Jajaja Yo no lo voy a hacer Miro escorpión Miro 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 es escorpión Esta es escopión, ¿cierto? Esta es escopión Sí, esta es escopión Es así Acuario Acuario Aguario Aguario Después viene Tauro Y vamos a estar Aguario Ese es Tauro Aguario va a estar más arriba, creo Entonces hay que ir para arriba Sí, 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 sí Hola, güey, no sé cómo abajo Abajo está Wario, güey, 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 no sé cómo abajo Sumb millions, un poco todo No, no sé cómo gone No, 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 bueno No, 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 no Lo doveví así, no, 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 no ¡Fuerte!